¡Presentamos los auténticos diamantes de Maní, de Rómulo, León, Palomino, Borrancitos, Policet, Barrio de Esperanza, en el destino, de los sufrimientos de que yo fui pasando Todo por tu culpa, una policiala, que tanto lo quiero, no sé qué hacer Todo lo sufrimiento que pasa y es de mi vida, amorcita mía, mi corazón es lo que paga, tarde o temprano lo pagarás, y lo pagarás, te lo juro, amorcita mía Maldita la noche de haberte visto, en un cumpleaños llegué a conocerte Cuando te miraba, tenita me daba, y mi corazón quito, quito enloquecerte No sé qué importa, me has dicho, con la mirada de anoche Seguramente bandita, así solita te voy a querer No sé qué importa, me has dicho, con la mirada de anoche Seguramente bandita, así solita te voy a querer Chico 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 Dígame yo, aleveme a mí, alevele a él, como se alegra Chico, chico ya, chico, chico ya, dígame yo, alevele a mí, alevele a él, como se alegra Para cojo